Así es, bueno, vemos que en este momento están armando, como se dice habitualmente en el escenario, los equipos para escuchar seguramente alguna otra banda o algún otro solista. Algunos de los que quedan pendientes todavía, les recuerdo. Non Palidece, también el Chango Spaciuk, los Super Ratones acaban de pasar, también nos falta la Versuit, la Mancha de Rolando, y con la Mancha de Rolando ya tenemos una pregunta en el aire, que vayas a ver, Juan, si es tuyo el acierto y el vicepresidente no calza la guitarra. Yo creo que no canto bien. Y también falta Mavi Díaz, pues. También Mavi Díaz. Mavi Díaz es la hija del armoniquista Hugo Díaz. Así es, es la hija de Hugo Díaz. Allí está Andrea del Boca, a ver, vamos a escucharla. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Nos enseñó, nos dijo don Arturo Jauretche. Gracias, don Arturo. Quiero leerles y compartir con todos ustedes este poema que dice, no puedo decirlo de otro modo. Vendrá un día, vendrá, vendrá un día. Y tendremos lo que fuimos, lo que somos. Hubo un día una marsopa, un escabel, un pámpano en el aire, no puedo decirlo de otro modo. Cuando me pongo a conversar sobre estas cosas, mi intención es ser muy claro y muy resuelto. No puedo decirlo de otro modo. Vendrá un día. Un día, un día, un día, un día, una mañana, y todo será muy claro y muy despierto. Edgar Bailey. ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias, Andrea. Y ahora sí, es momento de seguir con música y ya está ya lista. Allí está todo preparado. ¿Lo tenemos a todo ok? ¿Ya estamos? ¡Lo listo! Entonces sí, vamos, vamos con ella. Fue viuda y fue hija de Rock and Roll, pero ahora, con su carrera, buscando raíces en la música de su país, está presente entre nosotros. ¿Quién es? ¡La señora Mavi Díaz! ¡Viva! Fue viuda y fue hija de Rock and Roll. Y puerta abierta Yo sabía que este amor Era una fruta prohibida No olvidé cuando tu boca Se fue en la puerta mía ¡Vale, vamos! Tus caritas me hechizaron Me desnudaste en mi sueño Puedes sudar por la calle Sin Dios, sin alma y sin dueño Me desnudaste en tus besos Caminones de galleta Entre el cielo y el infierno Perdiendo en tu mirada ¡Vale! ¡Vale! Te rescobría mi mente Y la locura en mis pasos Cuanto más quiero escaparme Más me cadenan tus brazos ¡A ver, esa abraza! A batiendas en la noche Siempre cura y sin estrellas Mis visiones no vinculan Al que guardián de las huellas En tus ojos puedo ver Cómo termina este juego Con mi pobre corazón En una jaula de fuego Se acabe, estira con tus besos Camino ciego Y allá Entre el cielo y el infierno Perdiéndome en tu mirada Muchas gracias En nombre de Músicas con Cristina Apoyamos Felicitamos a nuestra Presidenta En este Día de Democracia En nombre de los más de 8.000 músicos De todo el país Que apoyamos el Proyecto Nacional y Popular Muchas gracias ¡Muchísimas gracias, Mavi! Mavi, entonces, también presente aquí Y ya estamos armando todo Para que disfruten del choque urbano Un placer absoluto verlos Un grupo de jóvenes Que trabajan con percusión De una manera absolutamente diferente Va a ser un goce verlos Ahí sí les vamos a pedir Que bajen un poco las banderas Claro Porque hay que disfrutarlos Solo por ese ratito Porque es muy lindo verlos también Es muy entretenido ver Porque como verán Están subiendo enormes tachos Y aparatos rarísimos Y a partir del retumbar de esos tachos Hacen una música maravillosa Y no es solamente un show muy lindo de escuchar Sino que también es un show muy lindo de ver Vale la pena Va bajando el sol Y va apareciendo la luz De la fiesta Que es esta fiesta de todos De esta fiesta patria popular Desde 10 de diciembre de 2012 8 de la noche y 3 minutos Recién escuchamos Como nos anticipaste Alejo A Mavi Díaz Así es Familia de músicos Y que ahora está haciendo folclore Aunque la recordamos en su época rock and rollera Cuando formaba parte de Viuda e Hijas de Rock and Roll Ahora más dedicada al folclore Recordemos que Hugo ha sido Tocaba la armónica Maravillosamente bien Sí, sí, un genio A la hora de...